Déjame contarte una historia mi amigo que tú no sabes y ahora te vas a enterar de tremenda, tremenda noticia Resulta ser que en el año 1995 nació, nació una estrella llamada Betanino Mota Betanino Mota Por allá en Los Banos California nació una estrella llamada Betanino Se creó un canal llamado Mac Barbie en el año 2009 Subió, subió a la fama y como el Big Bang nació Youtube, oh yes Youtube, Youtube nació gracias a Betanino Mota La historia real, la historia de una niña que tenía un talento como nadie Betanino Mota, tremenda estrella, nació, nació Youtube Y ahora Youtube tiene más fama que el presidente Betanino Mota Betanino Mota, oh yes Betanino, 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 qué fama, qué fama tiene esa niña Yo la bendiga por haber convertido la red en algo interesante Betanino, Betanino Una estrella, una estrella real No pictures, move to the side, no pictures Please no pictures, move to the side, no pictures No tiren fotos, no tiren fotos, move to the side Dejen que pase la estrella Let the stars come true No pictures, thank you Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you